Mi familia, presten mucha atención para que se emocionen al igual que yo, y es que la mujer del año, del momento, por los siglos de los siglos, amena. Shakira confirmó que este próximo 20 de septiembre sacará nueva música, nueva cancioncita para que la bailemos, y se llamará El Jefe, y muchos aseguran que será del género regional mexicano, se está uniendo a lo que gusta. Podría ser, señores, con el hombre del momento también, empezó Pluma, Shakira, sácala, mi amor, que yo la voy a bailar, y te doy un súper like. Eso, yo le quiero preguntar a la gente en casita qué opina de esto, yo le voy a dar un like, me parece bien, ahora el regional mexicano está llegando a todas partes del mundo, es el momento, así como mucha gente se subió a la ola del reggaetón, pues también la gente se está subiendo ahora a la ola del regional, y qué bueno, me encanta escuchar la música mexicana en todas partes del mundo. Es que el regional es bueno, mi amor, con una copita de vino, un chile de tequila. Claro, y con mucho sentimiento. Llévenme a México. La verdad que sí, la música regional mexicana se disfruta.